Es pues vamos en el tiempo y espacio de la física posible. Se está hablando de millones y millones de errores en cuanto a lo que has encontrado. Tú haces el llamamiento a que pues alguien pueda mostrar. Me dices más de 10 mil, verdad? Más de 10 mil errores y con eso te darás por bien servido. Sí, sí. Claro, es que yo no conozco, por lo menos en los últimos cuatro años, no sé si hay casos anteriores, en los últimos cuatro años todas las anomalías digitales que se dan. Es verdad que en el mundo, digamos, hispanohablante, por una cuestión de economía de tiempo, yo sé que hay casos tremendos tanto en Turquía como en India, digamos con un volumen tremendo, pero la verdad es que nunca me he metido a analizarlo. En Brasil, puntualmente ese hashtag era fechado con Bolsolnaro, que fue tendencia uno, igual como otros hashtags han sido tendencia en otros países, siempre claramente con el uso de bots, porque aparte es la única manera de explicar que simultáneamente decenas de miles de cuentas o miles de cuentas tengan exactamente el mismo rol ortográfico. No hay ningún caso y si no que me lo cuente, que me lo explique, deseando verlos, vamos. No, y además yo quiero insistir en eso, es una palabra que para nosotros los mexicanos la utilizamos hasta de manera natural e incluso podríamos pronunciarla de formas distintas, pero sabemos que es TL, terminaría en el TL, ahí Xochitl en el dedazo, si me lo permiten. Yo me equivoco siempre con eso y no quiero que esto suene a que estoy siendo misógino o atacando a la candidata, pero al escribir por por menos dedazo y como la X está junto a la C, a veces escribo Xochitl, pero no sale ese error de dedazo, sale el error como bien lo menciona Julián, el de LT, Xochitl, que no existiría de ninguna forma y que insisto, pues no es orgánico. ¿Qué opinas de lo que habría dicho el presidente hoy de cómo es que supuestamente donde más provendrían estos bots sería de Argentina, donde están al 3x1 y que hasta burlando se dice que le da mucho gusto que se esté invirtiendo en esto? Pues la economía argentina necesita apoyo. ¿Qué opinas? Ya para cerrar, querido Julián. Bueno, yo creo que eso es una hipótesis, puede ser una explicación, ¿no? Y bueno, usando la navaja de Ocam, bueno, puede funcionar. Yo apostaría por la creación y control de cuentas falsas. De hecho, te voy a decir una cosa. Algunas de las pruebas que he encontrado, ya te digo, iría publicando cosas, la mayoría o gran parte de estas cuentas o son recién creadas, ¿vale? Que es lo habitual. O bien son cuentas que ya se están utilizando, es decir, que ya se crearon en la campaña anterior, ¿no? Y se renuevan, se reciclan. Pero hay un gran porcentaje que son cuentas creadas entre el 2010 y 2012, cuentas que son anglos en su mayoría, es decir, que son fuera de México y que le han borrado toda la actividad desde el 2010 hasta junio del año 2023, que es cuando lanzan la campaña de apoyo a Xochitl y contra sus rivales políticos. Y alguna de estas cuentas, o bien porque no han borrado algún tuit, o bien porque los he recuperado con una herramienta que se llama Web Archive, pues entre otras cosas he demostrado que algunas de las cuentas del Troll Center de Xochitl y Galvez son reutilizadas y que anteriormente participaron en campañas contra Petro, precisamente de este espacio, María Fernanda Cabal, que también, bueno, es habitual en la CEPAD, de estos foros, ¿no? Dentro del uribismo es la parte más radical vinculada al narcotráfico y al paramilitarismo y que en campañas, ¿no? Con jastas concretos que ya usa, cuentas que están participando eran, digamos, en los jastas de Xochitl o de ataque al gobierno, pues antes eran utilizadas para apoyar las campañas uribistas en, bueno, en Colombia. Y un montón de cuentas apoyando a candidatos diferentes a Xochitl y Galvez en las primarias o en la previa de las primarias, porque no hubo primarias, pero que, por ejemplo, apoyaban a Lía Limón, que yo no la conocía, pero decían, ¿a quién elige Lía Limón? Y era, bueno, apoyando a Lía Limón en lugar de a Xochitl y Galvez. Es decir, todos esos tuits se han borrado, los he recuperado con una herramienta de, digamos, que quedan la huella digital de tuits borrados. Pero, evidentemente, negar que hay un troll center con las pruebas que he entregado y las muchísimas más que voy a entregar, porque es tan abrumador el número de cuentas y de tuits que están publicando, que evidentemente van dejando un rastro digital de evidencia de que es artificial. Y, bueno, si alguien, yo creo que desde el año 2019 que vengo publicando sobre esto, nadie, y son más de 100 investigaciones en diferentes países con uso de bots para articular este tipo de campañas, nunca nadie me ha desmontado ninguna de las afirmaciones que he hecho, porque mi método de trabajo es encontrar datos, publicarlos y explicarlos, ¿no? Intentar de hacer pedagogía con ellos y nunca he publicado nada falso. Y es que en este caso es totalmente abrumador, mucho más grande que otros casos que he publicado, incluso a nivel numérico, más todavía que el golpe de Estado de Bolivia, que fue mi primera gran investigación, donde en un país que apenas existía Twitter, donde apenas había 100.000 cuentas, en una sola semana la del golpe de Estado crearon más de 100.000 cuentas falsas y se publicaron más de un millón de tuits. Evidentemente, porcentualmente, pues, la conversación prácticamente era el 100% artificial, porque no es de uso común en Bolivia o no era Twitter, era muy minoritario, pero a nivel incluso global de datos, de cifras, de número de tuits, bueno, ni se acerca, porque estamos hablando de un millón y medio de tuits con los hashtags, precisamente, narcopresidente, evonarcotraficante, evodictador, evoasesino, bueno, ese tipo de hashtags, parecido a lo que estamos haciendo, lo que se está viendo ahora en México, pero ni siquiera, ¿no? Eso que fue, que me impactó muchísimo y por eso me dediqué, ¿no? En cuerpo y alma a estudiar este tipo de campañas de desinformación con bots, pues, digamos que esto lo supera ampliamente, incluso el despliegue, ¿no? De medios internacionales, como hicieron en Ecuador, ¿no? Con, bueno, una noticia falsa del diario Semana diciendo que se había encontrado un ordenador con las pruebas de la financiación de la guerrilla colombiana Andrés Araujo y todo esto. Bueno, copia, pega, incluso podemos ir a la campaña antica del año 2015, donde Aníbal Fernández, pues, bueno, se inventó que tenía vínculos con la efedrina y que era la morsa el nombre por el que le llamaban dentro del ámbito narco y todos los principales medios del país hablaron de ello, perdieron las elecciones cuando eran favoritos. Y, bueno, no solamente Cambridge Analytica confirmó que 2015 participó en esa campaña antica, sino que Tim Jorge, la empresa israelí, donde está Roger Norega, de socio también con él, y Martín Rodil, que también ha operado en España con Noticias Falsas, precisamente vinculado con la DEA, porque él es colaborador de la DEA, pues, nos remite a campañas de impacto donde medios de comunicación, políticos y ahora redes sociales, pues, hacen estas campañas multilaterales para atacar la democracia y manchar la imagen de los rivales políticos, de los políticos que defienden y apoyan y financian, pues, esta red de multimillonarios que defienden, supuestamente, el libre mercado, la libertad, pero, básicamente, lo que luchan es para acabar con el Estado, para reducirlo a lo máximo posible, para que no haya impuestos a los ricos, para que no haya derechos para los trabajadores, para que no exista la educación pública, la sanidad pública, las pensiones y todo aquello que es una parte del pastel que se quieren devorar esas élites que, bueno, prácticamente lo tienen todo, pero no les basta, quieren también la riqueza y los recursos, digamos, también primarios de los países, como, bueno, pues, ya les sirvió de excusa para la Operación Cóndor en toda América Latina. Es la nueva Operación Cóndor, una operación digital, es vivir estos golpes de Estado de manera digital en esta guerra de las narrativas, y Julián, pues, te queremos agradecer por darnos esta información en exclusiva aquí en Sin Censura, estamos ya moviéndonos para que puedan salir estos tweets, espero que no nos los ataquen mucho los bots y los trolls, y que confundan tu nombre y te pongan Julián con X, a ver cómo te lo van a poner por ahí. Exacto, ¿verdad? Mientras tanto, bueno, pues, te agradecemos y te pedimos, por favor, que nos compartas tus redes sociales para que la gente lea esos hilos tan interesantes y, pues, se siga informando contigo. Bueno, en Twitter, Julián Maciaste, pero vaya, yo os recomiendo ir a todas las redes de Pandemia Digital, tenemos un programa diario en directo, bueno, el martes es el único día que descansamos, y luego en YouTube está el análisis también pormenorizado de todos estos bots. En Twitch estamos en directo a partir de las 12 del mediodía, de lunes a jueves, viernes más temprano, ya horario que en México es demasiado temprano, pero en YouTube, en Facebook, TikTok e Instagram vamos subiendo absolutamente todo, también la web PandemiaDigital.net y el canal de Telegram Pandemia Digital, así que, bueno, mires por donde mires, nos podías encontrar. Ahí está, pues, busquemos a Julián Maciasteovar, activista contra la desinformación digital y, bueno, quien ha hecho una serie de revelaciones hoy muy, muy calientes en México. Muchas gracias, Julián. Nada, gracias a vosotros. Ahí lo tiene usted.